...una banda de rock inglesa activa durante la década de los 60 y reconocida como la más exitosa comercialmente y críticamente llamada en la historia de la música popular. Formada en Iber, un estufo constituido desde 1962 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Los Beatles están considerados el mejor y más influyente grupo en la historia de la música. La canción Yesterday es el tema más versionada de la historia. Paul McCartney reconoció que la melodía de Yesterday estuvo basada en una canción de receta de galletas cantada por su abogado. En la canción Hell, John Lennon realmente quería explicar, ya que empezaba una decisión causada por el avanzado de éxito y trastornos de la vida y la vida de los Beatles. Son muchas las anécdotas que se podrían decir desde luego, pero mejor vamos a escuchar su música. El atendido y su director nos ofrece, Peter Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!